El tuite para los toreros es una pesadilla, que le pregunten a curro que esa jardada almohadilla. Nunca pude imaginar que sacar un toro aquí se critique a día de hoy, como se va a ir a asustar por las altas de cumpleo que le cantan a Rajoy. Queda bonito decir, yo defiendo al animal, la verdad es que yo me río, porque en esta tabla pico quise el pájaro cerrado. Y nadie ha dicho ni tío, se ve muy mal que se saquen animales, porque eso aquí está sobreprotegido. El tuite para los dos tiempos es un rock. Mira, lo que ves es tan solo un tivo, es acasmo, es carnaván. Si me pinto de negro me dicen racista, o una broma la parienta ya me tachan de machista. Seguro que me critican porque el paso doble es oportunista, lo digo con ironía.